El Rey del Universo El Señor de la Creación Se viene a ser presente En medio de nosotros El Santo Sacramento Jesús Eucaristía Rodeado de sus ángeles Ya está presente aquí Nos ponemos de rodillas Y el corazón alzamos Nos llenamos de alegría Y venimos a adorar Nos ponemos de rodillas El corazón alzamos Nos llenamos de alegría Y venimos a adorar A Cristo 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 Gracias por estar aquí Que alegría El poder estar contigo Tu Señor Tan solo una fracción de pan Eres el Rey del Universo El Señor El poderoso El misericordioso Señor El Rey del Universo El Señor de la Creación Se viene a ser presente En medio de nosotros El Santo Sacramento Jesús Eucaristía Rodeado de sus ángeles Ya está presente aquí Nos ponemos de rodillas Y el corazón alzamos Nos llenamos de alegría Venimos a adorar Nos ponemos de rodillas Y el corazón alzamos Nos llenamos de alegría Venimos a adorar A Cristo 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 Gracias por estar aquí Que alegría El poder estar contigo El poder estar contigo ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco voy al tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas vi que ande tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente en el mantel Y en tu abrazo mi alegría devolver Y en tu abrazo mi alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas di que ande tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Perdóname Sí, madre mía Perdóname Por alejarme mucho tiempo de ti Por dejar de rezar Y por rechazar tu amor y ternura Hoy sé con firmeza Que estás en constante oración por mí Esperando mi regreso Y aquí estoy bajo tu regazo Como cuando era pequeño Necesitado de tu estima Necesitado de tu amor Y de tu ternura Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a sus hijos Al Señor Es la madre y el regalo de su amor Es la madre y el regalo de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Almas de Cristo Que una madre no se cansa de esperar Este es el pan de los hijos Preparado con amor Este es el pan compartido En la misma comunión Dichosos los invitados Dichosos los invitados A la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados A la cena del Señor Este es el pan de los hijos Este es el pan de los fuertes Que del cielo descendió Este es el pan de los fuertes Este es el vino de la fiesta Que alardece el corazón Dichosos los invitados Dichosos los invitados A la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados A la cena del Señor Este es el alguien que alegra el corazón ¡Gracias! A la cena del Señor Este es el pan del camino De la peregrinación Este es el pan de la vida Y de la resurrección Dichosos los invitados A la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados A la cena del Señor Dichosos los invitados A la mesa que alegra el corazón Dichosos los invitados Almas de Cristo Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Le ofrecimos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Somos prendas de amor Pan y vino de antes pues Por el cuerpo y santo el Señor Por aquellos a quienes queremos Por nosotros y nuestra amistad Por los vivos y por los difuntos Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Solo prendas de amor Pan y vino será después Pan y vino sobre el altar Los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son prendas de amor Pan y vino será después El cuerpo y santo el Señor Pan y vino sobre el altar, somos ventas de amar Pan y vino, Señor, y después, tu verbo y santo y Señor Taxi Almas de Cristo Mi día cuando me dijeron tú Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Sombrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compadre Allá sobre las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Según las costumbres de Israel A celebrar el nombre del Señor En mí están los tribunales de justicia en el palacio de David Mi día cuando me dijeron vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Que alegría cuando me dijeron Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Sombrales Jerusalén Que alegría cuando me dijeron Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Que alegría cuando me dijeron Los padres Jerusalén Gloria al Señor Te reinas en el cielo Y en la tierra paz A los hombres te amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reinas en el cielo Y en la tierra paz A los hombres te amaré Él es el cordero Que quita el pecado En piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres te amaré Tú solo eres santo Tú solo eres físico Con el Espíritu Santo Y en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres te amaré Y en la tierra paz A los hombres te amaré Gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Gloria al Señor Gloria a Dios en el cielo 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 En la gloria de Dios en el cielo Gloria al Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escuchanos Escuchanos Tú que estás a la derecha Del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Solo eres santo Solo tú Señor Sonido en mi Señor, Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén En el ofertorio de mi vida Me presento con el vino y con el pan Representa los dones que me diste Y que hoy en tu hijo se transformarán Aquí estoy para hacer tu voluntad Aquí estoy, consagra-me Aquí estoy para hacer tu voluntad Aquí estoy, consagra-me Señor Desde hoy caminaré contigo Por la senda que tú me señales No me importa lo que haya que afrontar Si a mis hermanos presento ante ti Aquí estoy para hacer tu voluntad Aquí estoy, consagra-me Aquí estoy para hacer tu voluntad Aquí estoy, consagra-me Señor Aquí estoy, consagra-me Aquí estoy, consagra-me Jesús Jesús volteó a verme Me le acerque a Jesús Y de rodillas le supliqué Si quieres Si quieres, límpiame De la lepra De mi egoísmo Si quieres Si quieres, límpiame De mi pecado De mi pecado Señor Que me mata Y no me deja Y no me deja vivir El rencor El rencor El odio Que destrucción tan extensa Provocan en la vida Pero Cuando parece Que todo está perdido Y cuando tomamos La decisión De acercarnos a Él Si A Jesús Él Nos devuelve la salud A Él No le da repugnancia Él No nos rechaza Nos abraza Y cura Tantas heridas Que nuestros pecados Que nuestros pecados Han dejado En lo hondo De nuestro ser Estando Jesús presente Me hice camino Por entre la gente Por entre la gente Aún estando llenado De lepra Jesús Jesús Volteó a verme Y le acerqué A Jesús Y de rodillas Le supliqué Si quieres Límpiame De la lepra De mi soberbia Si quieres Si quieres Límpiame De la lepra De mi soledad Si quieres Si quieres Límpiame De mi pecado Que me mata Señor Y no me deja vivir Se compadeció Se compadeció Y extendió Su mano Y me dijo Lo quiero Queda limpio Lo quiero Queda limpio Lo quiero Queda limpio Lo quiero, queda limpio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga Dios, venga tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como nosotros también perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Padre nuestro, Padre nuestro Libranos de todo mal No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación No nos dejes caer en tentación Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Jesús Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Jesús Siempre resplandecerá Gracias Señor Por tu bondad Por tu misericordia Señor Porque tu nos amas Porque tu nos bendices Señor Gracias por este Por este grupo Por esta comunidad de H Bendícenos Señor Bendice a este pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Te quiero adorar Te quiero adorar La belleza de mi Señor Jesús Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Jesús Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá